... Indudablemente, el sol... ...es fuente de vida... ...y como tal, aporta muchos beneficios... ...para el organismo... ...es vital su acción calórica... ...y actúa favoreciendo la síntesis de vitamina D... ...fundamental para el desarrollo de los huesos... ...también refuerza el sistema inmunológico... ...estimula la circulación de la sangre... ...contribuye a la regulación de estados depresivos... ...ayuda a conciliar el sueño... ...disminuye el cansancio... ...y mejora las enfermedades reumáticas. Pero el sol es bueno en su justa medida... ...una excesiva exposición... ...o tomarlo sin las debidas precauciones... ...puede tener consecuencias muy perjudiciales... ...para la salud... ...ya que a corto plazo la radiación ultravioleta... ...es la responsable de formación de radicales libres... ...de insolaciones, de quemaduras... ...y a largo plazo son capaces de originar... ...problemas en la pigmentación cutánea... ...envejecimiento prematuro... ...por la alteración de las fibras de sostén dérmico... ...cataratas o cáncer cutáneo. Para que los fotoprotectores que elegimos sean realmente eficaces... ...han de garantizar una doble protección... ...es decir, que protejan frente a la radiación ultravioleta B y UVA. Tenemos que saber que ambas son igualmente perjudiciales... ...aunque se relaciona mayoritariamente a la radiación ultravioleta B... ...con las quemaduras... ...y a los rayos UVA con el envejecimiento prematuro de la piel... ...ambas radiaciones pueden producir alteraciones degenerativas de la piel... ...e incluso afectar al ADN celular. Tenemos seis categorías... ...el fototipo 1, que es gente que no se broncea... ...que se quema siempre... ...suelen tener el cabello muy claro y los ojos azules... ...luego tenemos el fototipo 2... ...el bronceado es mínimo... ...se queman fácilmente y tienen el cabello rubio... ...y los ojos verdes, azules... ...en el fototipo 3 ya son personas que adquieren un bronceado gradual... ...que se quema moderadamente... ...y tienen el cabello castaño y los ojos grises o marrones... ...el fototipo 4 siempre se broncea... ...se queman ocasionalmente y tienen el cabello y los ojos oscuros... ...el fototipo 5 es un tipo de persona que adquiere un bronceado intenso y rápido... ...y que se quema raramente... ...suelen tener la piel y los ojos oscuros... ...el fototipo 6 tiene un bronceado muy oscuro y no se quema nunca... ...son los individuos de raza negra... ...de esto se deduce que los fototipos más claros necesitan mayores índices de protección. Además existen otros factores que influyen a la hora de exponernos al sol. Por un lado tendríamos la altitud... ...cuanto más altos estamos a mayor altitud más intensidad de radiación hay... ...por otro lado tendríamos la latitud... ...la intensidad de la radiación es mayor en el ecuador... ...y disminuye progresivamente cuando ascendemos hacia los polos. La hora de exposición también es importante... ...siendo entre las 12 de mediodía y las 4 de la tarde... ...el pico de máxima intensidad. La verdadera eficacia de los fotoprotectores... ...se basa en la selección de los filtros solares que se incluyen en la fórmula... ...hay de distintos tipos aunque casi siempre suelen estar combinados. Tenemos por un lado los filtros físicos. Los filtros físicos se componen de partículas micronizadas que básicamente lo que hacen... ...es reflejar las radiaciones, son químicamente inertes e insolubles. Por otro lado están los filtros químicos, los filtros químicos actúan por absorción... ...de la radiación ultravioleta. Luego tendríamos también los filtros biológicos, son básicamente antioxidantes... ...que actúan evitando que se formen radicales libres... ...y reforzando las defensas naturales de la piel. Por último tendríamos los filtros orgánicos, micronizados... ...que se comportan como filtros físicos y químicos simultáneamente... ...y ofrecen una alta tolerancia. Recientemente la Comisión Europea publicó una recomendación... ...sobre la eficacia de los productos de protección solar... ...y las declaraciones de los mismos en la que se establecen los siguientes puntos. El factor de protección solar es un parámetro que hace referencia... ...a la protección frente a la radiación ultravioleta... ...y debe estar comprendido entre 6 y 50. Debe figurar en el estuche la eficacia fotoprotectora... ...con cuatro categorías de protección... ...baja entre 6 y 10, media entre 15 y 25, alta entre 30 y 50... ...y muy alta a partir de 50. El índice de protección ultravioleta A debe ser como mínimo un tercio... ...del factor de protección solar declarado para la protección de la radiación ultravioleta B. Hoy en día podemos encontrar fotoprotectores formulados con distintas texturas... ...básicamente leches corporales y cremas protectoras faciales. Entre estas últimas pueden incluirse activos anti-edad... ...consiguiendo retrasar los efectos del paso del tiempo en la piel... ...mientras la mantienen protegida del sol. A su vez pueden estar enriquecidas con agentes calmantes... ...como el bisabolol y activos anti-edad.